Hoy me vine a entrenar a un spot en Simancas, con un amigo colombiano, con un parcero, que vamos a entrenar un ratito, unas dos horas nuevamente, voy a tratar de grabar lo más que pueda, espero ser digno de este spot, así que a darle. Mira, aquí está el parcero, querida Colombia, plata o plomo, según lo que he visto en internet, investigado, aquí solamente entrenan los pros y las leyendas, aquí no hay nadie, yo no puedo ir a ver nadie, a mí me viene a entrenar aquí a veces porque le dan un cupón de descuento, le dan unos cupones y vienen así como se llega aquí, pero es que de resto, no podemos entrenar, si te escuchas el rap, diga, no nada de vallenato ni champeta, eh. Tengo que tener cuidado porque no voy a llamar a la policía, se le muestren este gato precio, o sea, tiene hasta cables de seguridad, super loco, eh. Pues venga, vamos a agarretar un poquillo y a saltar. ¡Cállate el reguano! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ayrol stoppado! ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Sé! ¡Ayщ Chili!, ¡Sé! ¡Oh no! Ya me topié si no recuerdo ¡Oh no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Yes! Esta está súper guay Pero bueno A seguir saltando Tengo hambre ya Pues nada Nos vamos ya